La Universidad de Granma, dando cumplimiento a su objetivo de continuar trascendiendo desde los saberes, inauguró esta mañana, de manera oficial, una empresa estatal que seguirá apostando por crear puentes de alianzas desde el conocimiento, la ciencia, la tecnología y los servicios profesionales. Nuestra empresa comercializa su función fundamental, es prestar servicios profesionales, científicos, técnicos y poder llevar la gestión del conocimiento y la innovación al sistema empresarial y también al gobierno como uno de los actores fundamentales del desarrollo en nuestra provincia y en el país. De esta manera, nosotros nos adecuamos al perfil de desarrollo de nuestra universidad en la gestión del conocimiento, que es fundamentalmente las ciencias agropecuarias, también se ve en nuestro objeto las ciencias económicas, las ciencias sociales, es decir, es multiperfil y nosotros entonces nos apoyamos en los profesionales que nuestra universidad tiene para poder entonces prestar esos servicios académicos. Este día marca la historia de la Casa de Altos Estudios mediante la interacción entre actores científicos, no científicos y su impacto en redes sociales. Vamos más allá de fronteras y exportamos los servicios académicos con el sistema de universidades con las que tenemos convenios internacionales y bueno, también buscando nichos para poder entonces llevar esos servicios académicos a esa arena internacional. Nuestros principales clientes parten del vínculo universidad-empresa, que es la entrada fundamental que tiene la universidad en función de poder cerrar el ciclo, que es la comercialización, y entonces a partir de ahí nosotros tenemos, por ejemplo, clientes como el Calla Rosero Fernández Chenique, la empresa de materiales de la construcción, tenemos entonces la ENPA, es decir, con aquellas principales empresas con las que la universidad tiene vínculos, es ahí donde nosotros podemos comercializar. Les decía que no solamente con el sistema empresarial, sino también con el sistema gobierno. Y de esta forma es que la universidad, por una parte, también puede transferir esos conocimientos, esos saberes y puede transferir toda la ciencia que tiene en función del modelo de desarrollo que ha asumido el país y la provincia. La creación de la MIPIME InnovaUDG sostiene el compromiso de favorecer las transformaciones tecnológicas en bien del desarrollo del conocimiento, cuyo principal estímulo es la búsqueda de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana